Eduardo Capetillo le permite a Bibi Gaitán aparecer en TikTok siempre y cuando salga con él. Si la frase, el que tiene celos está enamorado, es cierta, entonces Eduardo Capetillo debe de amar a Bibi Gaitán más que a él mismo, porque después de 28 años juntos, la sigue celando como si fuera el primer día de noviazgo, tanto que ahora hasta le prohíbe salir en TikTok a menos que él también aparezca en el video junto con ella. Nadie puede negar que la pareja formada por Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo es una de las más queridas y sólidas del mundo del espectáculo. En sus redes sociales, pareciera que la pareja vive en una eterna luna de miel, siempre felices y enamorados, aún después de casi tres décadas de casados y cinco hijos. Pero no todo lo que aparece en las redes sociales es cierto y en el caso de la famosa pareja, los celos son los principales culpables de sus problemas tanto de pareja como en el trabajo. Y es bien sabido que Bibi se retiró de la música y las telenovelas a causa de las inseguridades de su marido y sólo acepta trabajo si Capetillo está de acuerdo. Hace unos días y para celebrar sus 28 años de casados, la famosa pareja compartió en redes sociales un video bailando la melodía Pavo Real, una reconocida canción de José Luis Rodríguez, el Puma, y en el video Bibi y Eduardo lucen alegres, con la mejor actitud y hasta vestidos del mismo color, provocando comentarios de apoyo y muestras de cariño de parte de sus seguidores. Es un hecho que los fans quieren que la ex integrante de Timbiriche vuelva a las telenovelas y este hubiera sido el año de su regreso con vencer la ausencia, la nueva telenovela de Rocío Campo. Pero Bibi tuvo que dejar la producción por su mal humor y prepotencia, al parecer provocados por las continuas y molestas llamadas de su marido. A pesar de ello, todo indica que Bibi quiere seguir los pasos de Erika Buenfil y Victoria Rufo en TikTok, pues ella considera que tiene mejor ritmo que las dos actrices y quiere mostrarle al mundo sus grandes facultades, pues hay que recordar que ella fue bailarina profesional. Pero de acuerdo a sus recientes publicaciones, Gaitán no bailará sola, pues la condición es que Eduardo Capetillo tiene que aparecer en sus videos. Los celos de Eduardo Capetillo son tan enfermizos que su esposa ni siquiera puede subir un video en sus redes sociales sin su autorización. Si bien ella se esmera en pasar todo el tiempo con la familia, es obvio que extraña a los seguidores y aunque sea a través de internet, intenta mantenerse vigente y en el gusto del público. Al casarse con Eduardo Capetillo, Bibi se comprometió a alejarse de los escenarios y ser mamá de tiempo completo hasta que sus hijos fueran mayores de edad. Pero si espera hasta ese momento, la cantante y actriz estará cumpliendo 60 años, quedándole únicamente el papel de abuelita para aparecer en la televisión. Muchos aseguran que si Bibi Gaitán no se hubiera visto forzada a dejar las telenovelas, actualmente sería la reina indiscutible de la pantalla chica, que aunque fueron pocas, bastaron para ganarse el cariño y el respeto del público que todavía la recuerda peleando junto a la tesorito por el amor de Eric Estrada en Dos Mujeres, Un Camino. Para muchos es extraño que la pareja solo acepte proyectos que los involucre a los dos y cuando esto no sucede, suele haber fuertes problemas, pues tanto Bibi Gaitán como Eduardo Capetillo se ponen de malas con sus compañeros y la producción, tal como si hubieran nacido juntos y nadie los pudiera separar.